La comunidad movilizada, los padres reclamando, pidiendo un lugar digno para que estudien sus hijos, me parece lo más destacable es la presencia de los padres, masiva presencia, los docentes apoyando a los padres y bueno, reclamándole al gobierno una respuesta. Reclama para que no le trasladen a la escuelita banderita ni al jardín, porque tenemos muchos problemas los padres, las madres, porque si lo trasladan no vamos a poder ni trabajar ni los chicos no van a poder estudiar. Vamos a acompañar a la comunidad del Polo Padre Mujica en todo lo que haga falta y es nuestro compromiso. Lo que está en juego es la educación pública. La escuela no se va, la escuela no se va, no se va, la escuela no se va, la escuela no se va. Hace años que están las escuelas, muchas escuelas que están alejadas de la villa, no tienen vacante para los chicos de la Villa 31, porque siempre lo discriminan y nosotros queremos que nuestra escuela de varios años siga permaneciendo para nuestros hijos. Bueno, ahora mañana tenemos una reunión a las 3 de la tarde en el Ministerio de Educación, convocada por el Ministerio, que deja fuera a las familias, pero que convoca a los docentes. Vamos a ir a ver qué respuestas tiene para dar el gobierno de todo lo que le fuimos planteando y a las 2 y media de la tarde se va a hacer una radio abierta en la puerta del Ministerio, acompañando, digamos, esta reunión y para poder informarle a las familias, ni bien salgamos qué es lo que se discuta en esa reunión. Y quedamos también para una próxima reunión de padres en la semana, para ver qué es lo que se hace la semana siguiente, si el gobierno no tiene respuestas a todos los reclamos. ¡La escuela no se va! ¡La escuela no se va!